Hoy Venezuela sufre los estragos de la pandemia bajo la mirada indolente de un gobierno que menosprecia la vida. Les importa poco que nuestro pueblo muera, porque sus intereses son sus propios beneficios. Por eso no permiten el ingreso de vacunas y solo compraron algunas para protegerse ellos, mientras la gente muere indefensa. Todos tenemos un amigo cercano, un conocido, un familiar que lamentablemente ha fallecido o está en una delicada condición producto del COVID. No son pocos los afectados, pero no hay cifras confiables porque los que gobiernan ocultan la verdad. Urge recurrir a todos los medios posibles para que las vacunas lleguen al país, se distribuyan correctamente y no haya discriminación en su aplicación. Pero aún resuelto el tema de la pandemia, los riesgos y la crisis en Venezuela seguirá empeorando porque el origen de los problemas son los incapaces que gobiernan el país, ya que su prioridad no es Venezuela ni los venezolanos, sino mantenerse en el poder y enriquecerse legítimamente. Mientras sigan gobernando, nuestra situación empeorará y nadie estará a salvo. Maduro es el verdadero problema de Venezuela. Él utiliza la pandemia para seguir robando y utiliza la vida de la gente para chantajear a la comunidad internacional para que le sean levantadas las sanciones o le liberen los dineros congelados. La manera de hacer frente a estos problemas es recuperando el poder político para que las instituciones trabajen al servicio de la gente, garantizando su vida y bienestar. Cambiar esta realidad depende de nuestra determinación de acabar con tanta indolencia. Solo votando los derrotaremos. Es hora de cuidarnos y resguardar nuestra salud. Todos somos necesarios.